Es una chica que sale en el puente de Don Quijote y Sancho Panza. Hemos preparado el disfraz para ponernos la fotografía, hacer un baile y a disfrutar. Vamos del mago de Oz. Están los espantapájaros, la Dorothy, los hombres de hojalata y los leones. El feo correros y hadas, porque lo hemos hecho muy bien. Es verdad, es verdad. Y lo hemos preparado mucho. Esto se trata de que sea colorido, alegre y demostrar el carnaval. Estamos disfrazados de Velázquez y de Las Meninas. Lo ha decidido Lampa y está todo hecho a mano y con productos reciclados, con periódicos. Llevan muchos meses preparándolo y ha sido un trabajo duro por parte de los que lo han hecho y de los que han colaborado. Y ya está muy contento. Y ya está. 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 Y ya está.